¿Qué es la gente que se va a hacer? Por eso se va, y si se van hoy en caravana es porque se sienten más seguros, pero todos los días, toda la semana, todos los meses, cualquier cantidad de hondureños de los cuatro puntos cardinales del país están emprendiendo ese viaje terrible hacia Estados Unidos o hacia España. En vez de estar responsabilizando a Libre, deberían aceptar que tienen un desastre en el país, que han convertido la situación social de los hondureños en una verdadera tragedia. Deberían estar haciendo propuestas de cómo solventar esta problemática económica y social que hoy vivimos los hondureños. Deberían estar dando soluciones y no responsabilizando a un partido. Con Bartolo Fuentes o sin Bartolo Fuentes en esas caminatas, las caminatas van a continuar. Bartolo Fuentes es un periodista social. Ya estuvo en la primer caminata que salió desde Guatemala y cubrió todo el evento. Pero como aquella vez no salió la caravana de Honduras, sino que de Guatemala, nadie responsabilizó a Bartolo Fuentes como el organizador de esa caravana. Hoy, como la caravana salió de Honduras y hoy como Bartolo Fuentes seguía cubriendo esa caravana, hoy se han sobrepasado con esta campaña de desprestigio. Yo creo que los hondureños, los hondureños que tienen tres dedos de frente, entienden que la gente se está yendo por hambre, por la situación económica en que viven. Y si no se van en caravana, se van en pequeños grupos de cinco, en pequeños grupos de diez, o se van de forma individual. ¿Cuántos niños no se han ido solos de este país? O sea, la migración no es algo nuevo. Hoy las caravanas están sirviendo como un instrumento de seguridad porque es muy peligroso hoy hacer ese viaje solo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo la gente. Dice, mejor me voy en una caravana, que voy protegido, que me van ayudando organizaciones, en vez de irme solo. Pero la mayoría de gente en Honduras, ese 70% que dice la Cepal que está en pobreza y que está en extrema pobreza, se quieren ir de este país porque ya no pueden resistir la crisis económica. Yo creo que el señor Donald Trump debería de comenzar en no apoyar estos gobiernos de facto, estos gobiernos que violentan la constitución. ¿Qué es el resultado de la intervención? Se roban las elecciones, en primer lugar, porque si siguen apoyando gobiernos de facto, si siguen apoyando dictaduras, si siguen apoyando fraudes electorales, difícilmente la situación económica del país va a cambiar. Entonces, si la situación económica de Honduras no cambia, pues van a tener cualquier cantidad de hondureños en Estados Unidos tocándole las puertas. Yo creo que ese es el primer paso que debe dar el gobierno de Estados Unidos como un acto de solidaridad con el pueblo hondureño. Después, debería revisar cómo se invierte la ayuda económica, porque aquí dicen, vinieron tantos millones de dólares, pero la gente se sigue haciendo pobre. Entonces, la gran pregunta, ¿a dónde se quedan estos millones de dólares que vienen al país? Yo espero que no se vayan a atrever a criminalizar al compañero Bartolo Fuentes. Bartolo Fuentes es un luchador social. Yo espero que solamente lo expulsen y que no vayan a atentar contra su libertad, queriéndolo involucrar en un delito que no es cierto. Bartolo Fuentes no es un traficante de migrantes. La gente, por iniciativa, toma la decisión de irse hacia Estados Unidos. Bartolo Fuentes fue diputado de este Congreso Nacional. Bartolo Fuentes en su historia siempre ha sido un luchador social. Ha estado con los estudiantes, ha estado con los campesinos, hoy está con los migrantes. Entonces, criminalizar la protesta por Guatemala o por Honduras, yo creo que eso no va a beneficiar nada en esta problemática de la migración. Como le dije antes, con Bartolo Fuentes o sin Bartolo Fuentes, las caravanas van a continuar si estos países siguen apoyando a estos gobiernos ilegales en Honduras. Gracias por ver el video.